Este tipo de incendios se registran en muchas ocasiones en nuestra sociedad, una situación que está preocupando a la población batense. Tal es el caso concreto del incendio ocurrido a última hora de este lunes, en el mercado central de Bata, por donde se ha quemado una vivienda propiedad de Anamaria y Llanengue. Llanengue, 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 Llanengue. Gracias.